Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Hola para Natural y Única, y gracias por escoger este video. Me motivé a hacer este video para usted, porque este video creo que va a abrir muchas puertas a muchas personas que tienen mucho tabú con respecto a YouTube. ¿Ok? Así que, antes de comenzar, please, no se olviden de dame like, suscríbete a mi canal, toca la campanita para que reciba más notificaciones cuando suba mi video, y comparte este video con otro amigo tuyo. Puedes mandárselo a 5 amigos tuyos más, porque este año necesito terminar con 3,000 subscribers. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que YouTube es gratis. Como es gratis, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que ustedes no van a pagar nada, ¿verdad? Ustedes no van a pagar nada, es totalmente gratis. Ahora, si ustedes quieren subir de nivel, obviamente tienes que pagar. Y así recibirás una licencia y muchas cosas más. ¿Ok? Segundo, todo el mundo puede abrir un canal. Sí. No tienes que ser una persona súper cómica, que hable mucho en público, una súper contenta. No. Y no tienes que ser tampoco una persona súper extrovertida. No. Cualquiera puede abrir su canal en YouTube. Tú puedes crear lo que sea. Eso es lo bueno de YouTube. Si ustedes notan, YouTube es un canal, una plataforma en la cual hay mucho contenido, mucho contenido. Habla de Biblia, habla de ejercicio, habla hasta de viaje, habla de muchos, de muchos temas. Y lo bueno es que muchas personas como yo pueden hacer un tema con referencia a YouTube y hay otras personas ya que están hablando con el mismo tema. Pero lo importante es, y lo más bonito es, que cada cual tiene sus propias ideas, todo el mundo tiene sus propios consejos y todo el mundo tiene su propia experiencia. Así que eso es lo importante. Si usted quiere hacer lo mismo, no se preocupe, ustedes lo pueden hacer. Hay jóvenes en sus casas, jóvenes más jóvenes que yo, que tienen un talento. Pero, deberían abrir su página en YouTube. Ábrenla. No se queden sentados en la casa, viendo el televisor y cosas así. Terminen su tarea, lean sus libros y abran su página en YouTube y demuestren al mundo entero que su talento vale. Así que, y lo importante de YouTube es que ese contenido es tuyo. Así que nadie te puede robar ese contenido. Sí, no te lo pueden robar, pero sí pueden copiarlo, ¿verdad? Y hacerlo diferente. Que eso es lo bueno de YouTube. Ahora, tercero. Tú puedes recibir dinero a través de tu canal. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, mira, Google normalmente paga cuando tú dejas o tú permites que pongan en tu, en cada video tuyo, comerciales. Y a través de esos comerciales es que Google te paga, ¿verdad? Y tú creas una cuenta y cosas así. Que más adelante les puedo enseñar cómo hacerlo. Si tú quieres aprender a hacer eso, déjamelo en la cajita de abajo. Antes de recibir dinero a través de Google, en tu canal de YouTube, primero tienes que tener mis subscribers y después terminar o completar las 4,000 horas que requiere YouTube. Y eso es antes del año. Así que, ya que tú terminaste todo eso, ahí es cuando tú vas a recibir dinerito. Dinero. Ok, seguimos. Además, tienes que tener en cuenta que vas a tener una audiencia en la cual tienes que ser muy responsable. Cuando yo comencé con mis videos, yo estaba haciendo bien, haciendo videos, una vez al mes, cosas así, porque estaba estudiando. Pero después hubo un tiempo que dejé de hacerlo y duré mucho tiempo sin hacer videos. Y entonces, a veces subía uno, una vez al año, una vez al año. Y entonces, tenía seguidores hasta en Brasil. Y ellas me preguntaban, ay, ¿qué pasó que tú no estás haciendo videos? La gente va a pedirte que sigas haciendo videos. Ahora, es importante tener relaciones. Sí, es importante, pero si no la tienes, no importa. Tú puedes seguir adelante. Le doy gracias a Dios que cuando yo abrí mi canal de YouTube, yo no tenía tanta gente. Yo no tenía tantos seguidores. Y mira, gracias a Dios, gracias a Dios, poquito a poquito he podido subir, ¿verdad? Y he podido mantener mi audiencia, que se han mantenido fieles. Y gracias por estar conmigo, ¿ok? ¿Ok? Al final de este video, vas a ver las personas que se han suscrito a mi canal. Así que, lo verás. Y si quieres aparecer en mi próximo video, suscríbete ahora mismo. Y te voy a poner en mi próximo video. Vamos a comenzar con la lista de lo que tú necesitas saber para comenzar tu canal de YouTube, ¿ok? Estas cosas son muy importantes también. Además de lo que le he dicho anteriormente. Eso es muy importante porque pienso que te va a ayudar a eliminar tanto estrés. Pero yo pienso también que mi gente latina tiene que saber esto y tiene que darle importancia. Porque ahora mismo tú estás encerrado en casa, ¿verdad? Y tú estás mirando YouTube de otra persona. Tú estás mirando mi video. ¿Y por qué después de mirar mi video no coges y abre tu página de YouTube y también ponte a hacer un video? ¿Por qué no? Y cuando lo hagas, mándame el link, haz un copy and paste a tu link y mándamelo a mi cajita de comentario y yo te voy a seguir. Así que, espero que yo sea muy inspiradora para ti. Ok. Seguimos con la lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de abrir mi página de YouTube? Ok. Primero lo que tienes que hacer es sentarte y planifica. Planificar qué es lo que tú vas a hablar, qué es lo que tú vas a proyectar a la gente. ¿Cuál es tu talento? Quizás no sea ni tu talento, pero quizás tú puedes intentar abrirlo y hacer algo. Si tu talento es predicar, predica. Abre tu YouTube channel y predica a través de ahí. No pongas el video directamente de tu Facebook porque si lo haces así, entonces no vas a poder llevar a la gente a tu página de YouTube. Eso es un error que muchas personas hacen. Si tú no predicas, pero cocinas, cocina y haz recetas, folas en YouTube. ¿Por qué no? Si tú no haces ninguna de esas dos, pero pintas, hazlo también. Si tú no haces de ninguna, pero das consejos buenos para los niños, de matrimonio, o haces chistes, o haces cosas así, hazlo también. Si también te gusta hacer como poesías, hazlo también. Si te gusta como decorar, hazlo también. Si te gusta enseñar música, hazlo también. Abre tu canal de YouTube. ¿Por qué no? Ve, cualquiera, como les dije al principio, cualquiera puede abrir una página de YouTube. Y qué si yo no puedo hacer nada de eso, pero quiero mostrar videítos de música y cosas así. Eso sí tiene que tener mucho cuidado. Porque YouTube tiene sus propias reglas. Entonces, cuando tú coges algo de alguien, ¿verdad? YouTube te puede hasta cerrar tu página y te puede castigar por unos meses. Así que, mejor haz lo tuyo. Si tú quieres poner tu propia música, tu propio contenido, es tuyo. Y así, YouTube te respalda. Y si alguien lo copió de ti, te va a respaldar. Te va a... Le voy a cerrar la página de otra persona. Así que, lo tuyo es muy importante. Y eso es lo bueno de YouTube. Y yo quería que ustedes supieran eso. Si tú vas a hacer ese tipo de video, ¿verdad? Que no deseas hablar, no importa. Tú no tienes que hablar en absoluto. Tú nada más lo que necesitas es que estés grabando todo. Ponés el subtitle y todas esas cosas. Eso ya, más nada. Si vas a hablar, ¿verdad? Tienes que tener en mente tu background. La parte de atrás. Lo que vas a proyectar en la parte de atrás. Eso es muy importante que tú sepas. Que la parte de atrás es lo que se va a reflejar en ti. ¿Verdad? Porque muchas personas van a estar mirando qué es lo que tú tienes atrás. Ahora, tú no necesitas tener una cortina o un background como el que yo tengo. Esto, además, es una tela de mi cama. ¿Sí? No necesitas tener eso. Simplemente lo que tú necesitas tener es un lugar lindo, organizado, bien presentado y así tú puedes escoger ese lugar y ahí tú empiezas a hablar y expresar lo que tú necesitas expresar a través de tu cámara. Ahora, o si también en live, también es muy importante. Ahora, ¿qué equipos voy a necesitar? Si tú no tienes una cámara profesional, no te preocupes, tú puedes usar tu celular o puedes usar tu tabla también. Simplemente usa la parte de atrás porque esa es donde tiene mejor lente o mejor resolución. Eso es muy importante que tú tienes que tener en mente. Ahora, el tener mucha luz es muy importante también, ¿verdad? Porque no es bonito, y yo he cometido ese error, créeme. No es lindo que tú tengas la casa bien oscura y entonces el video pierde calidad. Y créeme que muchas personas van a quitar el video y se van a ir a buscar otro. Y porque eso es importante, porque es así, porque hay mucha competencia. Entonces, las personas quieren ver cosas buenas. Entonces, si tú vas, y ese es el error que yo he cometido muchas veces, así que no cometan ese error. Busca en un lugar cerca de la ventana y donde se transmite mucha luz y ahí vas a, ahí empieza a grabar. Para que ustedes vean que va a ser muy bueno. Ahora, si tú quieres ya ir a comprar luces y cosas así, lo puedes hacer abajo en mi cajita de descripción. Ahí tú puedes accesar a lo que yo uso y puedes comprarlo a través de mí. Así que eso es muy importante. Entonces, otra cosa que sí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta es el audio. Si ustedes no tienen buen audio, no empieces a grabar. Porque muchas personas también no les gusta eso, que ver videos sin audio, videos con mala calidad. Yo cometí ese error muchas veces y créeme, cometido muchos errores muchas veces. Ahora, si ustedes ven, cuando ustedes van a accesar a un video en YouTube, ustedes ven letreros, ¿verdad? Que dicen, letreros como este, ¿verdad? Cuando tú vas a crear un video, YouTube te da la opción de escoger unas fotos que ellos mismos crearon. Pero también te da la opción de tú mismo crear el tuyo. Y tú puedes hasta cambiarlo cuantas veces tú quieras. Eso es lo importante. No importa el año, no importa la fecha, no importa el día que tú lo vayas a cambiar. Eso es muy importante y tú lo puedes cambiar. Muchas personas desean algo como fresco, algo lindo. Entonces, eso es lo que va a captar el ojo o la vista a una persona y va a querer entrar a tu video. Eso es muy importante que ustedes sepan. ¿Ok? Así que, otra cosa que sí me gustaría que tuvieran en cuenta es que cuando ustedes van a abrir su canal de YouTube, es muy importante que estés muy bien presentado. Yo he cometido ese error miles de veces, que a veces no me he puesto maquillaje, o a veces el pelo mío está desgreñado, o no me he puesto una buena ropa, un pelo bonito, cosas así. Y a veces se me ve hasta los ajustadores, cosas así, porque ¡ay! Y no quiero grabar rápido. No, eso es muy importante. Ten calma, y mírate, y arréglate. ¿Por qué? Porque vas a tener más vistas, así. Porque yo he visto que muchos de los videos que yo he hecho, quisiera hasta volverlo a hacer, y ponerme más bonito y cosas así, para recibir más views. Porque así la gente va a hacerle click y va a poder ver el contenido. Y créeme que la vida es así, mucha competencia. Otra cosa que sí me gustaría que ustedes supieran es, y creo que es muy importante, es, si tienes ya tu audiencia, ¿verdad? Y sabes que vas a tener muchos fans, o no solamente fans, sino vas a tener muchos amigos, que te van a apoyar y cosas así, trata de no perderlos de vista a esas personas. Porque esas personas son los que te van a dar a ti ese empuje, y se van a suscribir a tu canal, y te van a ayudar a compartir esos videos con otras personas. Así que, no los pierdas de vista. Siempre, mantente, si te hicieron un comentario, ¿verdad? No te pongas la defensiva si te ponen un comentario negativo. Créeme que en YouTube siempre va a haber personas que te van a poner cosas negativas. Simplemente, respóndele amable, o si no quieren, no les respondan ni nada de eso. No tienes que cancelarle el canal a nadie tampoco, ¿ves? Pero sí creo que es muy importante eso. Todo el mundo va a tener una opinión de ti. Así que, sí, pero eso no importa. Eso no influye a que tú no puedas abrir tu canal en YouTube. Si ya, ahora, si ya yo creo que te convencí. Ay, eso me encanta. Si ya te convencí, pues entonces no pares y hazlo. Y déjame un comentario en mi cajita de aquí abajo. Si quiero que comiences tu canal en YouTube y quiero que lo comiences bien, sin mucho estrés. En la caja de abajo, en la descripción, vas a encontrar todo lo que yo uso para hacer este video. Si ustedes quieren tener acceso a eso, también lo puedes conseguir. Y te va a mandar directo a Amazon para que usted lo compre. También me puedes escribir qué video tú quieres o que yo te haga. Este mes entero de julio, voy a estar enseñando cuáles son las cosas gratis que ustedes pueden usar para comenzar tu video en YouTube. Cosas así. Y creo que eso te va a ayudar mucho y te va a abrir muchas puertas. Así que, quédense en sintonía para mi próximo video que les va a encantar. Así que, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Pero sí, quédense. Pero sí, sí voy a necesitar su apoyo grande. Así que, vean todas las personas que se han suscrito a mi canal. ¿Reciente? Hola, gracias por su atención. No dejes de darle like, suscribirte, darle click a la campanita y mandarle este video a otra persona. Además, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Y además, tienes acceso a mi página de web holapanaturalyunica.com Además, si ves este video a mi derecha, verás mi próximo video. Y aquí es para suscribirte a mi canal. Así que, nos vemos en el próximo video.